Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de TlookZero2 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore en el episodio 11 donde vamos a encarcelar a nuestro querido caballo, vamos a apuntar las coordenadas, ya sabéis estoy haciendo ahora mismo una maratón de videos de Minecraft Hardcore para grabarlo todo seguido y para que así tengáis vosotros toda la serie completa, yo puedo saber el resultado cuanto antes mejor vale, espero no morir porque ya he subido media serie, o sea que, bueno media serie me refiero, he subido ya desde el episodio 9 ya he subido, sabes y estamos en el, ojo, madre mía, madre mía, madre mía, que tenso me he puesto chaval, que tenso me he puesto, justo hablando te imaginas que morimos a principio del episodio, los primeros 50 segundos, madre mía, esto me hubiera fastidiado muchísimo una vaca, hay una oveja vale, perdonad que me haya callado un momento vamos a ir por aquí, vamos a coger el caballo perfecto había apuntado a las coordenadas, pero es que estamos rodeados de agua chicos y yo el caballo no lo quiero dejar, pero es que no tenemos ninguna otra opción así que yo creo que vamos a tener que dejar el caballo o intentar cruzar el mar con el caballo cosa que, que podíamos hacer, aunque se nos complicaría un poco la cosa, no, sería como una pérdida de tiempo pero no sé, yo lo, yo lo voy a hacer porque tengo mucho cariño este caballo esqueleto, es el primer caballo esqueleto que encuentro en, en todo minecraft y no, no me da la gana que se muera, vale, entonces vale, esto no lo puedo hacer ponemos bloques, que vaya subiendo poco a poco claro, yo me quito vida debajo del agua ojo, 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 sube, 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 sube yo me quito vida debajo del agua y el caballo se queda quieto o no no, se mueve, el desgraciado se mueve pues no sé cómo te vamos a subir, eh, chiqui madre mía lo que nos va a costar vale, ponemos bloques es que mira, me vuelvo a ahogar, tío me vuelvo a ahogar esto no, no sale rentable, eh me vuelvo a ahogar vale, me estoy quitando vida me estoy quitando vida, me estoy quitando vida ojo, 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 ojo tres, uno y medio eh, muy bien encima, por aquí cerca hay enemigos vamos a regenerar, vamos a regenerar porque por aquí cerca ahí pueden haber enemigos contrientes y como nos pegan ahora mismo estamos muertos que lo sepáis, eh mira, estoy jugando ahora por el caballito este pues creo que voy a hacer unas escaleras aquí en plan custom ahí estamos para evitar quitarnos tanta vida y que el caballo pueda subir rápidamente, ¿vale? vale, perfecto perfecto, bajamos ahí está el caballo, subimos veis, escucho ¿cómo se llamaban, tío? eh, dronets, eso escucho dronets vale, eh tengo cinco y medio vamos a comer y... regeneramos un poco y bajamos a ver si me deja ahí estamos perfecto, vamos a hacer unas escaleras para mi caballo ¿vale? para que pueda subir rápidamente no tengo más bloques no tengo más bloques vamos a subir rápido dos, dos burbujas una burbuja nos vamos a quitar un corazón y ya está vale, perfecto no tengo más bloques, tío pues nada, voy a sacarlos de aquí no voy a gastar ni mi madera ni mi cristal el cristal eh, lo tengo básicamente porque tengo que hacer las botellitas y hacer las pociones y tal que eso no sé en qué bueno, lo haremos supongo que delante del portal de Lend ¿vale? eso es lo que tengo planeado eh... y la verdad es que no he entrenado no me he entrenado de momento para para esto o sea, para la lucha contra el dragón pero bueno yo supongo que lo podemos hacer fácilmente bueno es fácilmente, ¿sabes? eh, ojo que nos quitan espérate que no llegamos ni a la batalla contra el dragón nos mata aquí un drogo en el continente vale, el delfín nos ayuda porque nos da valiosidad vale, tenemos que matar el tío continente o ir corriendo por mi caballo y pasar de todo y ir rapidísimo vale, mi caballo está ahí, tío ¿qué haces ahí, tío? ¿qué haces ahí? ¿qué haces, tío? vale, a ver a ver vamos a poner el ender chest por aquí vamos a abrirlo y vale, aquí mucho pigo vamos a quitarlo otra vez eh, quería hacer una cosa pero he visto que estaba lleno así que nada o sea, quería ver si había más bloques pero no, no no, no había bloques que que quiera usar, vaya estoy intentando regenerar vida vale, ahí está está localizando también a a mi caballo que no lo veo claro, es que cuando salgo lo veo pero cuando me meto dentro eh me corta la distancia y lo dejo de ver está ahí vale, perfecto vamos a tope ojo que había un drone descontriente, eh las burbujas se nos están quitando esto, no podemos fallar porque si no estamos muertos vale, 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 vale sube, 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 sube sube, sube, sube buah, justísimo justísimo madre mía bueno, pues no hemos tardado tanto en sacarlo sinceramente joder macho que hay más mar, tío vale, esto te te subo de una te lo juro te lo juro, te lo juro te lo juro ya lo tenemos estás fuera ya vale, vale, vale bien, 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 bien es que hay más montaña tío pero que es esto es que estamos rodeando eh, yo creo yo creo que estamos rodeando hago un puente tío es que me es más fácil hacer un puente a ver bro vale, quería saltar pero no me ha salido bien la jugada venga ahí estamos esto nos estamos quedando sin bloques de piedra de roca de adoquín como lo queráis llamar con la tontería vale, a ver seis minutos de vídeo y estamos aquí con el caballo o sea, este es el vídeo más más útil o sea, más productivo que he hecho en toda mi serie de Minecraft Hardcore venga, vaya hombre no puede oh, dios que pesado eres tío venga sube por ahí venga bajamos otra vez capa 85 84 venga tío sube vale sube sube estamos arriba ya campeón venga perfecto hemos salido y hemos vuelto donde estábamos perfecto somos unos cracks tío ay madre mía lo que tenemos que hacer por este caballo eh yo creo que nos vamos a tener que mover bastante lejos para encontrar el portal estamos en 2700 o sea que nos hemos pirado o sea, se nos ha ido un poco ¿no? a la hora de explorar pero bueno venga cerritos que no sé si nos interesan porque bueno, ya tengo comida ¿no? o sea, no, no porque además tengo los boles con setas y nada, nada, nada vale subimos por aquí vale eh vamos a ir en primera persona que me es más cómodo vamos a hacer tal que así vamos a hacernos un bote vamos a pasar del del caballo aunque aunque claro estoy pensando en una cosa a ver ahí estamos estás dentro perfecto perfecto y ahora venimos nosotros aquí subimos no, no en el caballo no en el bote porfa vale vamos a quitar el el bote vaya mierda tío o sea no puedo subir en el bote subo en el caballo y estoy así no ¿qué dices? pero ¿cómo lo mataba de un toque, tío? ¿qué dices? pues no me ha hecho gracia porque justo he matado al caballo y he salido corriendo no quiero ver no quiero ver su cadáver gente no quiero para nada ver su cadáver os juro que ha sido sin querer yo quería llevar al barco al al a los caballos con el bote y lo que quería hacer era quitarle el bote para que cogiera un bote me metiera yo primero y luego él entrara pero por lo que se ve tiene la hitbox gigante y no no podía interactuar con el tendría que haberlo pensado tío tiene la hitbox gigante si no podía interactuar con el barco ¿cómo iba a poder romperlo? tío debería haberlo pensado antes ay pues nada nos hemos quedado sin caballo ahora vamos a tener que ir corriendo pero bueno vale una cueva de mierda sigo en busca de porque tengo la mano bubeada tío o sea tengo la mano en plan de gilipollas ¿sabes? mira mira espérate mira mira mi mano tío pero que es esta ponemos aquí cuba de agua perfecto buen waterdrop buen waterdrop vale looting 2 es que looting 2 sharnes 3 madre mía que OP vamos que OP vamos subimos por aquí perfecto aquí una vaca no nos interesa ven a tope vamos a ir por encima de los árboles que me parece más seguro porque por abajo pueden haber creepers y tal ya sabéis que encima de las hojas no nos ponen mobs así que perfecto vaya nos hemos quitado vida ya os digo el tema waterdrops en minecraft pocket edition en minecraft bedrock no 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 está bien hecho ya os lo digo estamos moviéndonos por mover la verdad es que estoy aprovechando que es de noche para uno a ver si conseguimos una cueva interesante y dos a ver si matamos algún que otro por cierto el efecto hostia que hace el cielo que cojones tío a ver si encontramos algún que otro enderman para matarlo ojo mi zombie es que claro nos vienen los phantoms los mini zombies y se nos lía todo tío vale muerto ¿dónde está? ¿dónde está? ¡pah! muerto vaya he fallado vale le hemos dado ven aquí que tengo shermes 3 ahí estamos muerto nivel 6 perfecto claro es que así también conseguimos experiencia matando phantoms aunque no sé si es lo más rentable pero pero bueno ¿tú de qué vas? es verdad me podría estar un tridente ya que estamos vaya oro bueno al menos nos ha dado algo útil ¿no? ¿qué le vamos a hacer? vale tengo 4 membranas de phantom que me las voy a guardar porque las necesito para hacer pociones de caída lenta para la batalla contra el dragón ¿vale? ahora mismo todo lo que voy a hacer va a ser pensando hacia la batalla contra el dragón ¿vale? porque es lo que es lo que nos interesa ahora mismo entonces venga vamos a ir aquí a tope me gustaría encontrar endermans así que chicos si encontráis un enderman avisarme vale nivel 7 cogemos la antorcha madre mía que bien nos ha quedado eso ¿no? hemos tirado la antorcha sin querer hemos tirado las 2 de carne y hemos recogido la antorcha sin recoger la carne o sea muy bien muy bien vale pólvora la pólvora me la guardo porque nunca se sabe vamos a seguir corriendo aquí como como si no hubiera humanidad vale la mano ya se me ha puesto normal venga más phantoms tío que pesados es que claro tengo la norma de que no se puede dormir o no hasta que no haya matado al dragón no se puede dormir pero claro bueno la norma era que no podía dormir nunca o sea que no no esto de hasta que no mate al dragón me lo he inventado aquí nada mato primero a la araña me encargo el esqueleto pesado pesado que te crees que eres mejor arquero que yo por favor tío que pringado madre mía he fallado justo esa vale perfecto da un costazo matar un esqueleto con y que haga el sonido ese de que ha muerto tío o sea te lo juro con un arco matarlo con un arco es como soy mejor arquero que tú tío bueno también tengo más vida ¿no? pero si nos pudiéramos misma vida mismo mismo arco y todo te he follado que lo sepas además que ahora que lo pienso los arqueros tienen flechas infinitas ¿no? os imagináis un arquero que se queda sin flechas en plan que te empiece a disparar y el chaval se queda sin flechas y se te queda mirando todo el rato en plan tío me he gastado todas mis flechas y aún no te he matado una pena ¿eh? una pena que los arqueros no tengan inventario en plan de flechas molaría ¿eh? te imaginas un arquero que te gastas todas las flechas y le tiras flechas encantadas y ese arquero solo dispara flechas encantadas y lo usas para hacer una granja y tal bueno estaría churísimo claro pero habría que tener en cuenta que esas flechas siempre las lanza a máxima potencia así que no lo podíamos usar para regenerar pero sí que lo podíamos usar para quitar más vida pero claro es que flechas de daño instantáneo las puedes sacar de los de los billagers haciendo el truco este ¿no? de los billagers estos de los flecheros que que te dan seis flechas y una esmeralda a cambio de o sea te dan a cambio de seis flechas y una esmeralda te dan seis flechas de un tipo encantado cada flechero es distinto así que no hay un solo tipo así que bueno nivel nueve es que estoy cogiendo esto porque necesito las de feeder falling o sea las de sí sí las de caída lenta ¿vale? las pociones de caída lenta de slow falling perdón feeder falling es de las botas ya decía yo que me había equivocado y estoy buscando endermans estamos en una paradera es el mejor sitio para encontrar endermans bueno mentira el mejor sitio es el desierto vamos a ir hacia el desierto buah que pesados que sois eh muy pesados o sea los phantoms o sea ya ha matado ya dos rondas y siguen spawneando tío venga hombre vale este lo mato porque puedo nos protegemos muertísimo disparamos al phantom ojo este ha spawneado aquí ¿no? o sea antes no estaba un breaking uno y bueno vaya pedazo de pala nos ha dado el chaval comemos porque los husks nos dan hambre hambruna y y eso hace que que tengamos más hambre y necesitemos comer más ¿no? es lo que tiene la hambruna que te hace de haber hambre muy inteligente vale ¿qué te pasa tío? te mato ¿sabes? ven aquí ahí estamos madre mía me ha dropeado toda la armadura tío madre mía vale regeneramos aquí perfecto vaya hombre eh nada 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 es que darles ahí es que hacen unos quiebros tan raros tío o sea es como que vuelan como solamente cuando les dispara ¿sabes? cuando les dispara se mueven como les da absurdamente la gana tío pero si no no eh si no bueno si no no también qué narices pero no sé los phantoms volando son muy raros tío o sea no siguen la trayectoria hacen lo que les da la gana en el cielo empiezan a dar vueltas sobre sí mismos no sé como muy random todo ¿sabes? venga una cueva grande una cueva grande nada ¿verdad? aquí no hay nada donde en plan que pueda bajar aquí esto sube otra vez dime que baja 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 por favor por favor vaya hombre estoy pidiendo que baje y me encontre un esqueleto y una subida tío que me da suerte quita esto por favor estamos yendo hacia cero cero poco a poco ¿esto en verdad? es verdad es verdad nosotros teníamos un portal ¿no? habíamos abierto un portal pues madre mía gente vamos a hacernos un portal de auxiliada que no me acuerdo como se hacía vaya no hemos hecho water drop pero bueno ha estado bien la jugada ¿vale? eh mierda ah no se os acaba de liar ¿verdad? o sea lo acabo de hacer mal pero en plan fatal claro es que encima lo hago con madera es que yo soy venga claro que sí a mí sí que no que malo que quieres lo que quieras pero a mí no uy que así pongo el ender chest este portal me está quedando un poco raro esto me pasa por tonto tío a ver vamos a quitar toda la madera la madera se pone por dentro tío no lo he pensado perdonad perdonad es que soy bastante inexperto como estáis viendo en hacer portales de esta forma pero bueno por algo se empieza ¿no? o sea obviamente no voy a empezar siendo un pro cogemos lava cogemos agua ah perfecto vale este portal le está dando bastante pena os lo digo así nivel curiosidad está dando muchísima pena o sea esto está siendo muy triste madre mía en mi vida he hecho un portal encima tan lento madre mía nos hubiera salido más rápido hacer dos cubos tío de ojulo se os acaba de liar de forma brutal ¿verdad? no 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 dios el agua el agua el agua a nuestra vista tío vale lava por aquí ¿cómo es esto? creo esto se nos ha quemado y se nos ha abierto y nos la ha liado aquí a tope ¿no? vale vale muy bien interesante a ver que se nos está liando flipante tío encima tenía un stack de madera yo tenía un stack de madera cuando he empezado esto vale subimos aquí claro ponemos madera aquí perfecto necesitamos uno más y ahora tenemos perfecto vale pues ya tenemos el portal hecho espero haberlo hecho bien ¿qué dices tío? ¿qué dices? he hecho un portal dos por dos tío madre mía dos años tres años jugando a minecraft para hacer esto tío ¿qué dices? ¿qué dices? por favor rompiendo encima obsidiana con pico con pico de hierro que se tarda 25 segundos por bloque y aunque estemos con eficiencia dos tardamos ahí un montón tío ¿pero qué me estás diciendo? he hecho un portal dos por dos tío madre mía madre mía madre mía qué mal no, 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 no por favor no, no, no estás de coña ¿verdad? dime que aquí hay lava vale madre mía suerte que este suerte que este lago era grande pues si imagináis que me quedo justo con uno con necesidad de uno de lava esto hubiera sido bueno, bueno para reír bueno, para reír vosotros porque yo hubiera hubiera llorado bastante fuerte fortuna 2 vaya hombre es que no tengo suerte no me sale pedernal ni con fortuna 2 tío venga, ahí estamos iron ingot y nos hacemos ahora el mechero no me deja dejar el oro porque tengo 64 pues adiós porque tampoco es que te guste y vamos a hacer ahí estamos flint and steel que sería un mechero de toda la vida y ya tenemos el portal así que pues nada voy a dejar este episodio por aquí estoy guardando un poco todas las cosas el bote no lo necesito la madera bueno en fin espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que al final la hemos liado un poco un poco más de lo que ojo eh que miramos aquí el ender chest y se nos lía aquí a tope vale pues nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós un poco más Gracias.